Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Canal Congreso. Para la corrupción. Se crean más recursos y herramientas para la comunidad sorda del país. Las comisiones séptimas de Senado y Cámara aprobaron el bloque del proyecto de ley que busca dar mayor facultad a la Superintendencia Nacional de Salud en materia sancionatoria. Durante varias semanas fue discutido el proyecto de ley que busca dotar de herramientas a la supersalud en materia sancionatoria. Por ello, las comisiones conjuntas de las séptimas aprobaron en primer debate esta iniciativa. Así lo expuso el senador Álvaro Uribe Vélez, quien es uno de los autores y coordinadores ponentes. Fortalece la superintendencia, aumenta la capacidad sancionatoria, además puede sancionar a las personas naturales responsables del mal manejo de hospitales, EPS, de los recursos de la salud. Incluso las puede inhabilitar para cargos que tengan que ver con los recursos del sector salud durante 15 años. Asimismo, el congresista afirmó que este es un proyecto importante y un gran avance para todos los colombianos, pues lo que se busca es garantizar la buena prestación del servicio en salud. Para esta queja sentida de los colombianos sobre problemas de la salud, corrupción, derroche, despilfarro, negociados, que eso se traduce en mal servicio a los colombianos, este proyecto es un buen avance. Entre tanto, el superintendente de salud, Fabio Aristizábal, expresó su agradecimiento a los congresistas del Senado y Cámara por respaldar este proyecto. Asimismo, envió un mensaje a todo el pueblo colombiano que se ha visto afectado por el problema de salud por el que hoy atraviesa el país. Un mensaje muy claro le mandamos hoy al país. Hubo unanimidad, todo el mundo respaldó el proyecto de ley, era una necesidad de la superintendencia, tener más herramientas, fortalecer la superintendencia nacional de salud, tener herramientas para sancionar, fortalecer la función jurisdiccional. Me parece que es un proyecto que le viene bien a Colombia, es un buen mensaje el que están mandando los parlamentarios. Ahora ya nos vamos para plenaria, espero que no tenga ninguna traba el proyecto de ley, me parece que lo van a recibir muy bien los colombianos. Y en segundo debate de plenaria del Senado fue aprobado el proyecto de ley que prohíbe el uso del asbesto. Tras ser aprobado por el Senado este proyecto de ley, la senadora Nadia Abel, quien es autora y ponente de esta iniciativa, afirmó que este es un paso más para garantizar la salud de muchos colombianos que aún siguen luchando con el asbesto. Este proyecto lo que busca principalmente es salvar vidas y proteger la salud de todos los colombianos de este enemigo silencioso que ha acabado con la vida de más de 1.744 colombianos por cáncer de pulmón en los últimos cinco años y más de 250 casos de mesotelioma producto de la exposición al asbesto. Este proyecto conocido como ley Ana Cecilia Niño contempla un periodo de transición de cinco años, el cual pretende que las diferentes industrias que tienen como insumo esta fibra adopten otro tipo de tecnologías. Vencido este periodo de transición, las empresas que todavía continúen fabricando productos que contengan asbesto tendrán sanciones lo suficientemente graves y fuertes porque no queremos que esto sea simplemente un saludo de la bandera. Es la vida de los colombianos que están en riesgo y hoy está quedando a expensas de la buena fe de los empresarios. Por último, la congresista expresó que esta iniciativa se da para conservar vidas y proteger la salud de los colombianos sobre esta amenaza que ya está prohibida en más de 60 países. Este proyecto de ley contempla un periodo de transición de cinco años con el fin de que las industrias se adapten por tecnologías más limpias, tecnologías verdes, por sustitutos que no pongan en riesgo la vida de sus trabajadores ni del resto de los colombianos. Según el Instituto Nacional de Cancerología, entre el año 2010 y 2014 se registraron 1.744 muertes por cáncer de pulmón atribuibles al asbesto. En Colombia han muerto 285 personas por mesotelioma en los últimos cinco años. Y en tercer debate fue aprobado el proyecto de ley que busca la segunda vuelta para elecciones de alcaldes de Bogotá. La Comisión Primera del Senado de la República aprobó la proposición que busca que para la elección del alcalde de la capital de no alcanzarse el umbral se haga segunda vuelta para lograr mayor legitimidad a la elección. Ha sido aprobado realizar una segunda vuelta para la elección del alcalde de Stalin como se hace hoy en Colombia para la elección del presidente de la República. Esto significa que los dos primeros candidatos irán a una segunda vuelta si ninguno de ellos logra la mayoría establecida. Por su parte, el congresista Carlos Guevara del partido Mira apoyó la iniciativa y agregó una proposición de cambiar el umbral que actualmente se utiliza en segunda vuelta para elegir al presidente de Colombia. Lo que estamos señalando es que se establezca un tope, por decirlo así, que es el 40% de los votos el día de la elección. Es decir, cualquier candidato o candidata que saque 40% más uno de los votos es alcalde de la ciudad o alcaldesa de la ciudad. O, en efecto, si saca menos del 40%, tendríamos una segunda vuelta. La senadora María Fernanda Cabal manifestó que la iniciativa brindaría mayor legitimidad para elegir al próximo burgo maestre de la capital. Hay toda una discusión porque hay quienes piensan que esto va a favorecer al segmento derecha contra la izquierda y otros dicen que va a favorecer a la izquierda contra la derecha. Finalmente, tenemos dudas, pero yo creo que esa pasión de esa primera vuelta después se decanta en una segunda vuelta. Creo que hay alcaldes que han quedado con muy poco porcentaje y tendría más legitimidad. De hecho, no me parece malo que ensayemos en una Bogotá con segunda vuelta. Por su parte, analistas creen que la iniciativa dará más posibilidad para que los bogotanos puedan elegir con mayor transparencia. Sí sería bueno subir el umbral, dejarlo en un 50% y permitir que los candidatos tengan la segunda vuelta como opción para llegar al cargo. Esta iniciativa espera modificar el artículo 323 de la Constitución con el fin que el ganador obtenga una votación mayor al 50% más uno de los votos y no interferiría en las votaciones del próximo año. Comenzaría a regir en las elecciones del año 2023. Ahora los temas de orden internacional pasarán a ser analizados por la Comisión de Relaciones Exteriores. Dando cumplimiento a la agenda legislativa de la Comisión Segunda del Senado, el grupo de congresistas dio paso a la elección de aquellos miembros que harán parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Para el gobierno nacional y en especial para el presidente de la República, se hace inminente contar con la mirada y el análisis de un cuerpo consultivo en materia de política internacional. Hoy esta comisión tiene muchos retos. El tema de los refugiados venezolanos en Colombia, las demandas contra Colombia por parte de Nicaragua, el tema, por ejemplo, fronterizo, los temas fronterizos, son todos temas que tiene que tratar esta comisión, la del Estado de Palestina, y por eso es tan importante, porque todos estos temas los debate esta comisión como un cuerpo que es consultivo para el gobierno de la República, que constitucionalmente es el que lidera todo el tema de relaciones internacionales. Para la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, es vital que los colombianos puedan sentirse respaldados y apoyados. Holguín envió un mensaje de tranquilidad y confianza a los ciudadanos. No obstante, se refirió ante la situación migratoria de Venezuela, cuyo tema hace parte de la agenda internacional. Por primera vez Naciones Unidas en todo el tema de refugiados incluye la situación de Venezuela, que por las cifras ya supera la crisis de Siria, y es un reto para el país, es un reto para el continente, y lo más importante es que Colombia viene dando muestras de una enorme capacidad de solidaridad y una capacidad en medio de tanta dificultad económica para responder a las demandas de una coyuntura que es muy compleja, que no provocó nuestro país, pero ahí hay unos lazos de hermandad y de solidaridad que nos exigen acoger y dar respuesta a estos hermanos venezolanos que están llegando a nuestro país. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos en más Casa de Leyes. Prudencia, cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo, porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza, bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil. Paciencia. El tema de la semana se movió en torno a la amplia discusión que hicieron las comisiones económicas de Senado y de Cámara sobre el proyecto de ley de financiamiento del cual fue aprobado. Aquí, en Casa de Leyes, los puntos más importantes de esta iniciativa. Logramos temas tan importantes como, primero, que aquellos que más ganan van a tener una mayor contribución en el impuesto a la renta. Segundo, el fortalecimiento de la DIAM para la lucha frontal contra la evasión. Tercero, el apoyo a que esté el impuesto plurifásico. A las bebidas azucaradas y a la cerveza, con lo cual se aspiran a recoger cerca de 960 mil millones de pesos. Cuarto, que fue muy importante también, se le baja la carga tributaria a las empresas para que se formalicen y generen trabajos y empleos dignos. Quinto, el impuesto simple, para que aquellas empresas que tienen ingresos de menos de 2.400 millones al año puedan pagar el ICA, los parafiscales, la renta en un solo tributo. Adicionalmente a ello, quedó también excluidas las motos de menos de 200 centímetros cúbicos. En fin, muy positivo. Hay que contarle con mucha satisfacción a los colombianos que la ampliación del IVA en la canasta familiar no va, que se logró sacar a las pensiones porque nos las querían grabar a partir de 4.8 millones de pesos, que esta ley de financiamiento va a generar mucho empleo debido a que se le va a bajar la carga impositiva a las empresas, van a tener de aquí a tres años una renta del 30% y van a haber sectores que se van a beneficiar rápidamente. Agricultura con una renta exenta de 10 años, incluyendo incluso cooperativas y asociaciones campesinas para que la inversión los ayude a formalizar la economía naranja, a lograr una renta exenta de 5 años. Y algo que Colombia le debe apuntar es al turismo porque es nuestro tercer renglón de la economía y es el mayor dinamizador de la economía regionalmente hablando. Entonces vamos a dar una renta exenta de 10 años para la construcción de hoteles y para los servicios hoteleros. Un mensaje de tranquilidad para los contratistas independientes. Aquellos contratistas independientes que hoy no pagan IVA no van a pagar IVA en la ley de financiamiento. Hemos acordado con el gobierno nacional y con los ponentes corregir ese artículo en la ponencia para segundo debate. Lo repito, aquellos contratistas que hoy no pagan IVA no van a pagar IVA en la ley de financiamiento. El proyecto de ley de financiamiento pasará a estudio a las plenarias de Cámara y Senado. Y recientemente se realizó en el Salón Boyacá un encuentro en pro a los niños migrantes venezolanos. Esto fue lo que sucedió. En el Salón Boyacá se llevó a cabo un encuentro interreligioso en pro de la niñez migrante venezolana, en el marco del Día Mundial de Oración y Acción por la Niñez. Hay una ventaja muy puntual del sector religioso. El sector religioso viene trabajando independientemente de políticas públicas, de acciones puntuales, de incluso líneas internacionales. Viene haciéndolo porque hace parte de su visión y su visión. Estamos felices hoy aquí en el Congreso de la República gracias al Honorable Senador John Milton Rodríguez porque nos permitió el espacio del Salón Boyacá y poder visibilizar, no solo a nivel del Congreso sino también de todo el país, la importancia del aporte que tiene el sector religioso en la construcción de comunidades, en la reconstrucción de tejido social y en atender problemáticas como la que hoy nos convoca en este foro, Religiones Niñez Venezolana Migrante. Fue un encuentro donde los diferentes credos del país compartieron acciones en pro de la niñez, acompañados por UNICEF Colombia, quien se une a este gran propósito. Creemos que es una riqueza infinita que haya muchas comunidades de fe, diferentes comunidades de fe que se unen ante este objetivo común que es el bienestar y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso UNICEF apoya y durante muchos años ha apoyado el Día Mundial de Acción y Oración por la Niñez. Este año específicamente el tema que nos convoca es el tema de niñez afectada por la migración. Asimismo, el partido Colombia Justa Libres, por medio de su vocero, el senador John Milton Rodríguez, compartió sus iniciativas y resaltó la gran labor del sector religioso por la comunidad a través de los años. Colombia Justa Libres no solamente acompaña, sino que ha propuesto el proyecto Esperanza. Se le ha presentado la Cancillería a la Presidencia de la República. Es un gran fondo común de atención humanitaria que permite el acceso y la participación de ONGs, de entes multilaterales a nivel internacional y obviamente de diferentes grupos sociales e incluso políticos en este proceso porque la necesidad de atención de la niñez no tiene ni color político ni color económico. Nos involucra a todos y por eso la invitación a que sigamos acompañando este gran esfuerzo del foro por la niñez, de atención de los inmigrantes y gracias al Señor la posibilidad de reconocer la gran labor que por tantos años las comunidades religiosas han hecho en Colombia. La Comisión Sexta discutió y votó en primer debate el proyecto de ley que busca reconocer a la música como instrumento de transformación social. El Congreso de la República creará la Cátedra de Música para los grados de preescolar y básica primaria, ya que a través de las ondas sonoras se formarán niños con valores, disciplina y emprendedores. Hoy en día la problemática de nuestros niños jóvenes y adolescentes es que no tienen que soñar, un niño sale de su colegio en un barrio humilde y se va para la calle y lo primero que es son drogadictos, violencia, pero no, ¿cuándo va a poder ser un artista, un deportista si nos llevamos las oportunidades a esos sectores? Esta iniciativa es una iniciativa muy positiva porque nuestros niños desde sus colegios, desde sus escuelas van a poder estudiar en el tema de la música. Son más de 5 mil los jóvenes que egresan de las facultades de Música y no encuentran una oportunidad laboral. Con la iniciativa se busca abrir mercado a esas 5 mil personas cesantes, quienes podrán trabajar en la parte docente, transmitiendo sus conocimientos a los alumnos de preescolar y básica primaria en momentos en que el gobierno de Iván Duque impulsa la economía naragna. Formarse uno musicalmente, pertenecer a un coro, dominar un instrumento, participar en la construcción de espectáculos, sobre la grabación de discos, de canciones. Es una experiencia muy útil, pero bastante costosa y sobre todo los maestros actuales no están muchos formados en música. Entonces, lo que se trata es de emprender un proceso donde gradualmente habrá cada vez más jóvenes que tienen conocimientos de música, toman cursos de apreciación musical y le ayudan a la sociedad a guardar su memoria musical y a fomentar la creatividad. Creo que cuando la gente se habla con música se entiende más fácil. El proyecto de ley fue aprobado en la comisión de forma unánime, sin encontrar oposición. Fue así como el senador Leonidas Gómez del Partido Polo Democrático lo calificó de positivo. Me parece altamente positivo que se apruebe una cátedra de música como incentivo a la cultura general de los estudiantes. El proyecto de ley que reconoce a la música como instrumento de transformación social pasa a la plenaria de Senado la próxima semana. Las comisiones de ética condecoraron a quienes se han caracterizado por su labor y desempeño en las instituciones que representan. El presidente de la Comisión de Ética del Senado, Miguel Ángel Pinto, resaltó la labor de aquellos que fueron escogidos para ser galardonados y recalcó la importancia de siempre actuar con transparencia. Asimismo, la mesa directiva del Congreso y las comisiones de ética conjuntas condecoraron con la medalla a Luis Carlos Galán, al brigadier general Jesús Alejandro Barrera y al exmagistrado Marco Antonio Belilla. Los dos agradecieron por la condecoración. El primero de ellos afirmó que este es un reconocimiento de toda la institución, especialmente al área de inteligencia de la Policía Nacional. Y el segundo recalcó que este es el esfuerzo de cuando se trabaja en pro de la lucha contra la corrupción y la recuperación de los valores. Para mí el reconocimiento, más que un reconocimiento personal, es un reconocimiento para todo el servicio de inteligencia, que es desde allí de donde jalonamos a nuestra institución para velar por la integridad de todos los hombres y mujeres que integran nuestra Policía Nacional. Para mí es un gran honor, no solamente recibirlo con el brigadier general, que hemos sido personas que hemos estado al lado de la institucionalidad y creo que todos tenemos que colocar un granito de arena porque la suma de personas que tienen una identidad ética, un sentido de la existencia ética, es la que va a ser la parte de Colombia. Mientras tanto, la medalla de Pedro Pascasio Martínez fue otorgada a la joven Carol Natalia Carrillo, quien agradeció a todas las personas por revisar su trabajo y leer su tesis de cómo encontrar la verdad por medio de la ética. Es muy gratificante porque de verdad reconocieron todo el trabajo que yo había hecho. Y no solamente yo, sino todos los jóvenes, porque ahora que observo esto, habían muchísimos jóvenes involucrados en esto. Y no gané solamente yo, ganó Colombia. Al ver que sus jóvenes de verdad están haciendo cosas por combatir la corrupción y por sembrar valores éticos. Este evento se repite cada año y son condecoradas únicamente las personas que han trabajado contra la corrupción. Y estos fueron algunos de los proyectos radicados durante la semana. Esta semana, el senador del partido Alianza Verde, Jorge Londoño, bajo la premisa todo hombre en la vida debe tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol, radicó la iniciativa legislativa que busca generar conciencia ambiental en niños, jóvenes y adultos colombianos, para que en un trabajo mancomunado se pueda recuperar y conservar nuestros ecosistemas. Es un proyecto que tiene como objetivo principal que los empresarios, que los municipios, que los ciudadanos siembren árboles. Y entonces vamos a constituir lo que hemos denominado unas áreas de vida en los municipios en donde los alcaldes, palabras más, palabras menos, tendrán que hacer bosques. El proyecto busca sustancialmente eso, arborizar a Colombia. Con la jocosidad que lo caracteriza, con un mensaje de aliento y orgulloso del departamento que lo vio nacer, el congresista Jonathan Tamayo busca el renacer de la cultura llanera ante el mundo, razón por la cual le apuesta el proyecto que declara al Centro Geográfico de Colombia como Patrimonio Cultural de Nanación, ubicado en Puerto López Meta. Con el fin de incentivar más el turismo, de que la gente del centro del país pueda agitar nomás en Puerto López, ahí tenemos el famoso ombligo de Colombia. Entonces buscamos con esto que se declare Patrimonio Cultural. En busca de fortalecer una cultura más humana, la senadora Claudia Castellanos nos acompañó en el cierre de nuestra sección con un tema de interés para todos. En esta ocasión la legisladora trabaja comprometidamente para que los animales domésticos puedan tener el ingreso a los establecimientos de comercio en compañía de sus tenedores. Yo como senadora, representando la bancada de los senadores, que vamos a trabajar para que las familias que tienen este tipo de animales puedan disfrutar esos momentos de recreación que puedan entrar a los establecimientos públicos siempre y cuando lo permita la administración del establecimiento. En ese sentido solamente se va a reformar un artículo de la ley de 1979 y en ese sentido es que va este proyecto de ley. Con esto los dejamos y esperamos seguirles compartiendo el transcurrir legislativo aquí en Casa de Leyes. Y ya regresamos con más Casa de Leyes. Buscando qué ver, con TDT saco lo mejor de mi televisor. Ya estás viendo noticias, novelas, deportes, películas, programas infantiles y videos musicales. Todo con la mejor imagen y sin pagar facturas. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? La señal de la TDT ya está en las principales ciudades y cada vez llega a más municipios del país. Les explico. Ciudades, municipios, ciudades, municipios. Y ahora, celebremos. Sácale lo mejor a tu televisor con la señal en alta definición. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Están o no de acuerdo los bogotanos para la segunda vuelta en elecciones por Alcaldía de Bogotá. Estas son algunas de las opiniones. La posibilidad de que un candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá pueda ganar en una segunda vuelta, en caso de que en una primera no se alcance el umbral, generó diversas posturas en la ciudadanía. Se las compartimos aquí, donde la gente opina. Es lo mejor, es el sentido de la democracia, ¿no? Y a partir de eso, pues digamos que se materializan mejor las políticas públicas. No estaría de acuerdo porque tiende a polarizar la población, pues, en general. Las segundas vueltas son siempre peligrosas y con una es suficiente. Pues me parece como despilfarrar el dinero. Pero ya una sola elección es suficiente y, pues, a veces hay muchos candidatos, pero ya uno ya sabe cuáles son los preferidos, dos o tres. Entonces, si el abanico se amplía, pues uno ya sabría por quién elegir. No, la verdad no me parece, no estoy de acuerdo. Sería una buena idea, lo único es que eso es más gasto, es otro golpe para la economía. Pero si eso no implica mucho gasto, de pronto sí sería una buena opción. Esta iniciativa fue aprobada en tercer debate en comisión primera y pasará a ser discutida el próximo año en plenaria del Senado, por lo que no interferiría con las votaciones de 2019. En caso de convertirse en reforma constitucional, comenzaría a regir en las elecciones del año 2023. Por otra parte, el Senado de la República puso a disposición el centro de relevo para aquellas personas sordas que quieran acceder a la información legislativa. ¿Sabe usted qué es el centro de relevo? Pues bien, este es un servicio de comunicación que permite poner en contacto a personas sordas con personas oyentes de diferentes entidades, mediante un canal telefónico o de manera virtual a través de internet. Con el apoyo, como digo, de FENASCOL y del Ministerio de las Tecnologías. El centro de relevo lo encontramos en las dependencias donde hay más afluencia al público, como son la Secretaría General, la Dirección General Administrativa, la División de Recursos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, la Biblioteca, la Unidad de Correspondencia y la Unidad de Atención Ciudadana. ¿En qué consiste ese servicio? Tenemos dos, el servicio de interpretación en línea. Con el servicio de interpretación en línea, los ciudadanos pueden acercarse a las dependencias que acabo de mencionar y el funcionario responsable, que ya está capacitado y en su equipo cuenta con el sistema, atiende al usuario, se conecta con el centro de relevo. El centro de relevo sale una persona intérprete de lengua de señas colombiana y él le hace la interpretación de lo que el funcionario le quiere decir a la persona sorda y lo que la persona sorda quiere decirle al funcionario. Mediante el centro de relevo, las personas sordas pueden comunicarse con cualquier persona oyente del país, solicitar un servicio de interpretación. Les permitirá ser productores de información mediante el uso de herramientas como el relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea, Ciel. Todo esto completamente gratis. Para finalizar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Senado Golf Co. Nos vemos la próxima semana con más información legislativa en Casa de Leyes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!